Bueno que tal amigos del Salvador Increíble, venimos nuevamente reportándonos, miren que maravilla de panorama que podemos disfrutar aquí en estas cordilleras, allá se puede observar el cerro de Apaneca, incluso se ven allá, creo que aquel es el volcán de Izalco. Estaba un maestro caminando, mira, ¿a dónde? Llegando a la punta del cerro, maestro, ese es un soporte, lentenas son, eso que bonito se ve ya cuando está despejado, ajá, que maravilla, bueno, ahora nos dirigimos hacia aquel árbol que tenemos hacia allá enfrente, Papi, allá se mira bonito, ve, está Mr. Rubi ahora reportándose, vamos hacia aquel árbol porque Don Berna va a relatar una historia, Así que decidimos mostrarles este paisaje, y este árbol porque tendrá este trapo rojo, Pero si es un árbol que, digamos, ¿cómo le llaman a este árbol? Maquiligüe, no hombre, no es Maquiligüe, la Aurel es, macho, ¿qué piensas que es? Este trapo rojo, este trapo rojo lo andaba alguien, como en vez de estos trapo lo acudan para amarrar la piscina, No, también a veces se lo ponen aquí en la mano también, ¿ah, también? ¿Para no perdés? No, pues, para que no le hagan ojos, 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 Ah, bueno, porque se quedan trabajando más, es que es el hijo de que le hagan ojos, Es bien, Rubi, porque si se propiezan un troncón de estos, mire, Pues aquí venimos nuevamente, amigos, Miren, ya aquí ya está el maicillo tirado, para secarse bien, Y luego despintarlo y sacarlo para desgranarlo, Algunos engraneran, algunos engraneran la mitad y la mitad la venden, Algunos la venden todas, algunos, pues ya deben hasta este, la cosecha, Solo lo sacan para pagar, La mayoría de parejos lo tienen, para comprar chumpe, Si, para el chumpe, Y para los otros, los bichitos, para los puestos, Para los puestos, Ese cerrito, mire, Allá ven, Aquí también, Si va, Aquí también, Qué bonito, Este, Como se llama este árbol? Guanacaste, No, Y aquí venía la vereda, mire, aquí está el caminito es el cerrito le digo cuál es y de ahí para allá hay hormigas pues bueno llegamos a el árbol este árbol me imagino que para estos que trabajaban aquí una sombrita así es que pues entró el verano ya bueno en estos tiempos para la mayoría de todos se van para el cañal ahorita el que disfruta bueno el que le gusta trabajar la bichada ahorita es el tiempo que aprovecha trabajar porque ahorita si hay trabajo yo me recuerdo antes que cuando yo estaba bastante pequeño de edad es que ya pequeño siempre pero de edad digo yo para este tiempo si disfrutaba porque ganaba imagina cortar maicillo tapiscar degranando o hay quienes que te buscan también para que cuida el maicillo por ejemplo mira ahí ahí todavía lo cuidan ve sí entonces una vez en la mañana viene uno a cuidar el maicillo andar gritando como si es paletero uno este maicillo lo más que tiene unos dos o tres días que lo cortaron sí ya está seco ya ve y este bolado que es unos cinco días y ya lo cortan y alegranarlo sí y entonces pues fíjate que lo primero que hacen es cuando alguien tiene bastantes sacos llenos de maíz o sea de maicillo y si llevamos a machuca lo primero que hace es que comer mete la mano donde están los sacos y ya ¡pum! comiendo los maicillos o sea más que yo ya la tengo controlada a este ajá por eso no me gusta llevarla donde hay sacos de maíz porque volvía jajaja es que come sí más que sí ya a ver que será pero te gusta comer ajá ve tiene bastante y entonces como estaba el rollo de la historia pues bueno la historia es esta que había un hombre que el hombre él era pobre va pero llegó a un tiempo que el hombre entre más y más y más iba teniendo más dinero más dinero más dinero y el hombre era de una contrariedad que que ni se cuidaba pero ni compraba ni ropa para para usarla va es la única ropa toda desgraciada que andaba y entonces y llegó a un tiempo que este hombre tenía demasiado dinero y según lo que tenía de dinero lloraba y que dijo que iba a hacer dijo un culto dijo de acción y acción y gracia ajá dijo que iba a hacer eso porque de alegría de lo que tenía va de lo que tenía pero lo más tremendo era esto que él podía hacer el culto de acción y gracia pero ahí está que era un gran malo con la con la persona y de qué sirve que hagan esos cultos de acción y gracia si la persona tal vez es un gran malo que no le no le ayuda a nadie que decir vos qué me dice macho bueno pues la verdad que ahí este como recuerde que el culto de acción y gracia se hace porque usted está agradecido con dios porque tal vez le puede permitir que está con vida o agradeciéndole porque él le ha proveído tener todo tanto dinero ajá para eso se hace un culto de acción y gracia no importa que la persona sea mala o sea buena pero decime vos y si vos haces un culto de acción y gracia vaya y si vos no sos nada de parte de dios no tenés nada de que vayas a culto ni nada ninguna religión pero vos haces el culto de adiós y gracia y están haciendo el culto de adiós y gracia y no mientan ni a dios solo por beber gaseosa o comer alguna comida y no le das gracias a dios por qué porque vos no estás nada con dios y si vos no hablas de dios porque el culto tiene que hablar de dios uno dale gracias señor señor verdad por lo que me has dado todo pero si están haciendo el culto de adiós y gracia y no toman en cuenta a dios es como que no lo hagan verdad ajá es que si ya no toman en cuenta a dios se le dice fiesta 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 va fiesta entonces ese hombre de casualidad yo lo encontré en la calle un día y el hombre pues tenía mucho dinero porque ya está viejito él ya está viejito y él dice que toda su juventud la dedicó solo trabajando para deber de llegar a tener dinero pero lo tremendo que él ya está viejito y se puso a llorar ¿por qué? porque dijo que tenía mucho dinero y que él no iba a gozar lo que tenía porque ya luego se iba a morir porque está viejito y de eso lloraba de arrepentido y me dijo que tanto tiempo y que dios le había dado y que él había sido gran malo con toda la gente ajá papi ¿y qué me dijo? fíjense me dijo yo tenía mis mozos lo que yo le estaba platicando a ustedes que él dice que le componía a las mujeres a los hombres dice que si vos ibas a vender él te daba trabajo a trabajar él te daba trabajo y dice que te iba a dejar allá trabajando vos allá te quedabas trabajando y como él sabía como él era el patrón que te estaba pagando él sabía que te dejaba trabajando porque él se la picaba de delicado no era que este se iba a venir a vigiar a la mujer a ver si estaba con otro allá estaba trabajando y cuando él siempre venía venía a pesquizarlo y tenía que irlo trabajando porque delicado si no lo echaba entonces dice que lo iba a dejar allá al trabajo y de allá se iba a cuentear a la mujer como él sabía que estaba seguro que estaba el mozo trabajando allá él se venía con seguridad a la casa mire y le conquistaba a la mujer y se la aburría como tenía piso tenía dinero el hombre las mujeres se las conseguía y entonces dice que eso fue lo más duro que ahora se arrepiente pero dice que ahora si se arrepiente ¿y ya murió? no si todavía está viejito está viejito el problema es que ahora se le conmueve el corazón en ver lo que hacía con la gente pobre porque el que le daba iba a trabajar en él era pobre y el hombre iba a trabajar para deber de ganarse el sustento diario la comida para darle de comida a su mujer o tal vez a sus hijos y entonces el hombre había agarrado esa maña que solo porque tenía dinero él le daba trabajo pero lo iba a dejar allá donde estaba trabajando y se venía a conquistar la mujer y se la conquistaba y ahí mire y así era la maña que había agarrado y ahora que ya está viejito él dice que tiene demasiado de dinero si son carros tiene más de 35 carros y dice que que lo que él piensa que ya se va a morir y va a dejar toda aquella riqueza que no la ha gozado ajá y de eso y no era que me estaba contando si me estaba contando llorando me estaba contando pero amargamente llorando llorando porque dice que se le conmovía el corazón tenía una gran cosa adentro que sentía una gran pesa lo que había sido malo con la gente y entonces y él eso es lo que él me decía va llorando y le dije yo usted le dije yo es verdad le dije yo está llorando le digo porque no aguanta aquella gran carga que tiene por dentro lo que se portó mal con la gente le dije yo entonces ¿de qué sirve? le dije yo que si Dios le dio todito eso y no lo ha gozado le dije yo ¿de qué sirve eso? verdad porque digamos que Dios le dio pero Dios le da a uno también para digamos no es para malgastarlo pero taniquera para vivir bien taniquera comprar su ropita andar catrín en la gente y él solo con los únicos el pantalón parchado que andaba que no le cabía otro parte en el pantalón todo desgraciado y ya viejito y me dijo que para qué necesitaba todo eso que todito lo iba a dejar porque dice yo le dije porque cuando uno se muere le digo deja todito le digo si el pueblo está desnudo lo van a enterrar le dije yo y estaba llorando pero ya es tarde le digo además le digo lo que dice la Biblia le dije yo que nadie puede comprar con dinero la salvación le dije yo ¿sabe por qué? porque Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros y él no venía cobrando ningún cinco y entonces eso le dije yo y le dije yo solo que él compre la salvación y como la voy a comprar me decía llorando ya estaba arrepentido ya que ya estaba arrepentido y como la voy a comprar me decía como la voy a comprar bueno le digo yo ahí lo único que tiene le dijo vaya y que venda lo que tiene y que le regale a los pobres porque la Biblia lo dice ah verdad lo dice regálele algo a la gente le digo yo y arrepiéntase le dije yo creen en Dios entonces no eso sí está duro me dijo porque cuánto que me ha costado dijo todo lo que tengo lo voy a regalar no me dijo ah pues el problema imagínese al final y se muere y no iba a dejar todo pues por eso y no allí llega volado y va a quedar allí es lo duro para esa gente que dice que tanto tiempo que se ha tirado trabajando para deber de llegar a tener sufriendo y ya cuando lo tremendo es cuando ya él ya está ya está viejito y siente que ya se va a morir ahí está el problema ajá que hay muchas muchas personas que tienen demasiada riqueza pero ellos creen que nunca van a morir nunca van a morir fíjate y ellos se sienten grandes grandes no creen pero ni en Dios creen no creen en Dios porque la riqueza es el Dios de ellos ellos se alejan cuando miran aquí hay una mansión pero lo tremendo cuando está en la caja mire y todo esto aunque tiene queda verdad si esa es la historia que le iba a contar de ese hombre que ese hombre lloraba amargamente lloraba llorando si se me rodaban las lágrimas llorando y contándome yo no soy nada no tengo ningún poder para darle la salvación le digo la verdad que sí mira aquí mira como ya ya estaba arrepentido ya ya estaba arrepentido si pues bueno entonces amigos vamos a continuar nosotros ahorita estamos iniciando una ruta no sabemos para dónde vamos a seguir caminando que va para el barrio si pero pues allá se ve muy bonito también así es que regresamos en el próximo video valeo vamos a ver